El ECU 911 atendió 39.633 emergencias durante el feriado de fin de año. Quito presentó la mayor cantidad de novedades, 7.708 de seguridad, seguida por Guayaquil con 5.889, Cuenca 1.866, Santo Domingo 1.284, Ambato 1.240, Machala 920 y otros cantones 20.770. Otra evaluación da cuenta que por seguridad ciudadana se registraron más de 28 llamadas, gestión sanitaria 4.620, tránsito y movilidad 3.718, servicios municipales 1.505, gestión de siniestros 813, servicios militares 181. Las ciudades con más emergencias durante este feriado fueron Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!